Claro que sí. Fer Arceo es un hombre, es cantante, oriunda de México, y hoy tenemos el gran gusto de poder entrevistarla a través de este Zoom. Un gusto saludarte Fer, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, igualmente es un honor, amo a Argentina, debo decirlo, estoy muy bien, gracias. Te quería preguntar Fer, ¿en qué momento de tu vida descubriste la pasión por la música? Uy, me vas a creer, estaba muy chiquita, tenía tres años, cuatro años, cuando veía La Sirenita, y mi papá me descubrió cantando en el baño con la muñeca de La Sirenita cuando le vende la voz a la bruja. Desde ese momento, mi papá dijo, sí canta, y de ahí para mis 27 años. Digamos, fue el disparador para iniciar en tu carrera como cantante. Exactamente, exactamente. También te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia en tu paso por el grupo Cap Friends? Híjole, fue una experiencia inolvidable, la puedo decir así, porque yo tenía 15 años y éramos conmigo seis chicas, cada una teníamos un papel, por ejemplo, valores, las muñequitas, éramos unas muñequitas que cantaban, entonces inculcábamos valores, pero tuve la oportunidad de obtener muchas tablas y de pisar escenarios como fue el auditorio Telmex, conocer a varios artistas y pisar, bueno, más bien conocer también, por ejemplo, no conocí Acapulco, fuimos a dar show a Acapulco, que a dar show acá, que allá. Entonces, fue una experiencia que la verdad, te puedo decir que de las mejores de mi vida. ¿Tu música va solo por el regional mexicano o también haces pop u otro género? Justamente, empecé a cantar regional mexicano a los ocho años, a los siete años, y descubro que, digo, es un género que amo y me apasiona cantar, pero descubro que me encanta el pop, la balada pop, entonces, después de los de mis ocho años, como ahí, nueve, diez, once, y de ahí para acá, es pop, balada pop, me encanta. Incluido con Cap Friends, has hecho pop también. Sí, fíjate que, bueno, era, se le puede llamar pop, sí, pero era más como, el grupo era más como inclinado para niños. Bien, 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 suelen decir que uno tiene sueños y cuando los realiza no hay nada mejor, y uno de tus sueños ha sido abrirle su show a Dimitri Vegas y a Carolina Roth. Háblame, ¿qué ha significado este paso en tu carrera? Sí, la verdad es que, mira, me agarro por sorpresa las dos cosas, porque fue por vía Instagram, yo subo mis videos cantando a capela, me gusta mucho, entonces, un día yo recibí un mensaje de un DJ de aquí de Guadalajara, bueno, en ese tipo radicaba en Guadalajara, y me dijo, ¿sabes qué? Van a estar Dimitri Vegas y Like Mike por primera vez aquí en Guadalajara, y yo dije, ok, y me dice, ¿quieres abrir el concierto? Me invitaron a abrirles con ellos, entonces les dije, pues claro que sí, guau, para mí fue una, no, como te digo, no me lo esperaba, y fue algo que sobrepasó mi cabeza. En ese momento yo volé a Saturno, cuando vi la explanada, cuando vi toda la gente, cuando sabía que le estaba abriendo a Dimitri Vegas y Like Mike, y muy bendecida. Y con Carolina Rose fue lo mismo. Un amigo mío, que iba en la primaria, me dijo, ¿sabes qué? Va a venir Carolina Rose al Teatro Galerías, aquí en Guadalajara, y queremos saber si tú puedes abrirle, ¿quieres abrirle? Le dije, claro que sí, sería un honor. Entonces, para mí han sido cosas, te digo, bendiciones, y han sido sueños también que se me han cumplido en el camino. Uno leyendo tu trayectoria, se encuentra con que hiciste dúo con Manu Negrete, tres de sus canciones. ¿Cómo has vivido esos momentos? Sí, mira, pues fíjate que fue una, es la de Por Si Vuelves, él la escribió, y tema que también fue producido por el productor Joan Romagosa, un productor de La Voz. Entonces, fue también una experiencia única, porque él ya tenía la canción, su versión, digámoslo así, y después Joan Romagosa hace unos ajustes en su canción, y hacer la dueto con él también estuvo muy padre, y conocerlo también fue una experiencia increíble, que hoy por hoy nos llevamos muy, muy bien, y es una excelente persona, es muy lindo. Y además, el apellido Negrete en México es... Sí, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿En qué etapa de tu vida has escrito Me Duele y Mentiroso? Fíjate que Me Duele, la escribimos, digo la escribimos porque fui yo, junto con otros cuatro amigos compositores, y nos juntamos en... Antes de... Se lanzó en agosto, pero fue antes obviamente de todo esto, y fue una cuestión verídica. Fue una... Me gusta hacer cuenta de historias, entonces yo tenía la historia, y fuimos desarrollándola en forma de canción, entonces, como te digo, literalmente toda la canción es una historia, es una historia verídica, entonces la cual plasmé en un ritmo pop latino, que pudiera llegar a los corazones de la gente, y conectar con cada una de aquellas personitas que la escuchan, y que puedan identificarse a su manera, lo que tratamos de plasmar en esa letra, y Mentiroso es un tema que amigo mío, productor, es de Mario Heredia, y me dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo que estábamos en el estudio, y me dijo, amiga, esta me gusta para ti. Yo la escuché y quedé encantada por el ritmo, por lo que decía, y me enroló la canción, también me enroló, entonces decidí grabarla. ¿Qué devolución has tenido de la gente, particularmente con estos temas? La pregunta, perdón. ¿Cómo has respondido la gente cuando lanzaste estos temas? Híjole, mira, me duele fue, y es todavía, la he cantado en vivo, la canté, por ejemplo, para un reality, que se va, bueno, todavía no puedo hablar mucho de él, que me, voy a tener como el gusto de hacer eso, un track oficial, para el reality. Entonces, la he cantado en vivo, y el corito, el corito se pega mucho, entonces, la gente se pone a bailar, a pesar de que, es una historia triste, vaya, la canción habla de, ok, estoy triste, pero no se me va a acabar el mundo, me voy a levantar, y viene esta parte que te hace bailar, y a la vez, estás diciendo, estoy triste, pero voy a salir de esta, ¿no? y la gente lo ha tomado, muy bonito, me llegaban mensajes, o de pronto me encuentro con TikTok, la gente reproduciendo la canción, o haciendo un tren, y para mí, es maravilloso ver, que ha tocado otros corazones, y que se han identificado con la letra, a su manera. Fer, estás próxima a lanzar, tu tercer sencillo, y con una colaboración, de, con el actor, y cantante, mexicano, Agustín Arana, sé que mucho, no puedes adelantar, pero, ¿qué puedes hablar, sobre él? Ok, mira, es precisamente, este, el tercer sencillo, igual es, es, es este, mío, a esa parte, tampoco puedo hablar mucho de él, solamente que ya se está cocinando, lo que va a ser, eh, falta el video oficial, ya tenemos la canción, ya tenemos todo hecho, nada más falta el video oficial, ponerle fecha, y, y pues, el, ahora sí que, la caminadita de, de lanzamiento, y, y la colaboración con Agustín Arana, fue, eh, también, una bendición, porque también fue vía Instagram, entonces, eh, puedo decirte que, yo a él lo admiro, desde que estoy chiquitita, soy su fan, yo veía las telenovelas, por ejemplo, la que me marcó mucho, fue, la fea más bella, y el, 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 el personaje que hacía, como Marc Carvajal, bueno, a mí me sacaba una, una risa, y me la saca todavía, porque, todavía la veo, entonces, soy, soy muy fan de su trabajo, lo respeto muchísimo, lo admiro muchísimo, y, y el tener la posibilidad, de, de, más bien, tener la bendición, de que haya confiado en mí, para, para, no puedo adelantar mucho, pero de lo que van a ver, es, es un, es increíble, yo sé que les va a encantar, porque, como él bien lo dijo, lo dijimos en una historia, viene desde el corazón, entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, yo, yo feliz, la verdad, yo me quedé en shock, y cuando lo vi también, yo dije, o sea, sí es el que yo veía de niña, o sea, fue, fue una experiencia, es una experiencia muy bonita. ¿qué evaluación, si vale esta palabra, si corresponde esta palabra, qué evaluación, haces, de todo lo vivido, desde que comenzaste a cantar, en regional mexicano, pasaste por el pop, y ahora, en este próximo lanzamiento, con Agustín Arana. Híjole, pues mira, yo diría que es, que es una línea de aprendizaje, porque he experimentado, como varios géneros, y me he tomado, como, como esa, me he permitido, experimentarlos, y cada uno de ellos, tiene su magia, por ejemplo, amo cantar, hasta la fecha, yo hago lives, o me piden, de repente, una canción, de música vernácula, de regional mexicano, y me encanta, interpretarla y cantarla, ahora, pop latino, este, y lo que viene, no, este, refleja todavía más, mi esencia, entonces, te puedo decir que, ha ido aumentando, y he ido conociendo, muchísimas cosas, como, como persona, y como artista, que yo dije, ok, me gusta experimentar, esta parte, conocí, haciendo pop latino, qué es, qué es un chanteo, cómo se hace, y eso es lo padre, de la música, que tiene sus matices, y tiene sus aprendizajes, pero, estás, con la presentación, de, el nuevo sencillo, la próxima salida, del video, con, que hiciste, con Agustina Arana, que otros, nuevos proyectos, hay, para el 2023, híjole, tengo uno por ahí, tampoco puedo decir, ahorita, no puedo revelar mucho, pero, es también, lo que sí les puedo decir, te puedo decir, que viene, sigue el tercer sencillo, de Fer Arceo, pero, viene más música, todavía, más música, y por ahí, a lo mejor, una colaboración, también, con otra personita, este, y, 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 sabes, yo, bueno, yo esto lo digo, en el camino, se van abriendo, las puertas, Dios va abriendo, más camino todavía, entonces, lo que sí te digo, es que viene, muchísima música, desde el corazón, y, y yo creo que, es mi esencia, todavía más plasmada, en lo que voy a hacer. ¿Dónde naciste, Fer? Yo soy originaria, de aquí de Guadalajara, Jalisco. Desde Guadalajara, proyectas tu música. Así es, yo, bueno, mi amigo el productor, soy artista independiente, y voy a grabar, a Ciudad de México, allá tiene su productora, entonces, voy allá, hago la música allá, trabajo acá, en Guadalajara, luego me voy para allá, ando de aquí para allá, ahora sí que, de brinco en brinco. Actuaciones, en forma presencial, tienes ya confirmada, para este 2021, 2023 también. Por ahora, no, que te voy a decir, sí me encantaría, me encantaría, y es algo que también está, en mi cabecita, como una meta, pero, por ahora, todavía no se da, la oportunidad. Fer, te agradezco muchísimo, por tu tiempo, y esta oportunidad, de conocerte, y hacer conocer, tu música también. No, muchísimas gracias, el gusto es mío, gracias por el espacio, y, y, y por también, las preguntas tan lindas, y por hacerme sentir tan, tan a gusto, en este espacio. Te abrazo fuertemente, Fer, lo mejor. Yo también. Muchísimas gracias, hasta pronto, que Dios te bendiga mucho, gracias. Adiós. Hasta luego, Emilio, gracias.